Hola, buenas noches. Nos acompaña el anotario público, señora Huacolda Edormeño, quien previamente al sorteo de hoy ha certificado en acta las balotas que utilizaremos en cada una de las tómbolas. ¿Es correcto lo señalado, señor anotario? Pues bien, siendo las 22 horas con 30 minutos, damos inicio al sorteo de Kino 5 y agrandado número 4761, de fecha 15 de mayo del 2018. Mucha suerte, amigos. Veintiuno. Veintisiete. Veintiocho. Veintisiete. Veintisiete. Cuatro. Once. Veintisiete. Veintisiete. Y balota número 36. Reiteramos los números ganadores del Kino 5. 21, 27, 28, 4, 11, 15 y 36. Siendo las 22 horas con 31 minutos, continuamos con los tres sorteos de agrandado. Vamos con el primer sorteo de agrandado que premia con 10 millones de pesos. Mucha suerte. 19, 9, 31, 3, 11. Reiteramos los números ganadores de esta primera extracción de agrandado. 19, 9, 31, 3, 11. Continuamos con el segundo sorteo promocional de agrandado que premia con 10 millones de pesos. 17, 17, 24, 10, 1, 31, reiteramos los números ganadores de esta segunda extracción de agrandado 17, 24, 10, 1 y 31 Finalizamos con el tercer sorteo agrandado que es promocional y premia con 10 millones de pesos 2 35 34 33 17 Reiteramos los números ganadores de esta tercera extracción de agrandado 2 35 34 33 17 De esta forma finalizamos el sorteo Kino 5 y agrandado número 4761 de fecha 15 de mayo del 2018. Cualquier información adicional que necesite no duden en ingresar a nuestro sitio www.lotteria.cl Muchas gracias, buenas noches